hola amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo aquí al canal de cocinando con chivo el día de hoy vamos a preparar lo que son unos chocobananos estaremos usando de este banano estaremos usando estos estos palitos y estaremos usando este chocolate vean ahí está de esos chocobananos lo puedes hacer de cualquier fruta cualquier fruta puedes hacerlo puedes hacer de piña sandía manzana de todo pero yo voy a hacer unos de banano espero les guste el vídeo si te gusta el vídeo suscríbete y al canal coméntame si alguna vez los has hecho en casa pero te lo recomiendo si por si acaso quieres buscar el chocolate se llama así como he dicho espero les guste el vídeo ahorita vamos a pelar los bananos y les vamos a colocar los palitos y los tenemos que colocar al freezer para que se congelen y ya luego continuamos con el procedimiento pero tenemos que dejar aproximadamente unas cinco horas para que se fricen los bananos y ya luego siguen con el procedimiento pero yo lo voy voy a cortar el vídeo ya luego cuando estén listos voy a continuarlo eso es que continuamos vean así así es como le agrego lo que son los palitos al banano para que para que quede yo siempre le corto lo que es la fruta y ya luego agarro agarro un palito y se lo colocó aquí así y listo así igual el otro también igual igual todos iguales y si el banano tiene alguna partecita que está negrito se lo se lo quito y luego hago la misma operación así de esa forma es como hago los chocobananos así le decimos nosotros allá en guatemala chocobananos no sé si los has probado o los has comido pero están deliciosos se los recomiendo yo he hecho hasta para vender vender chocobananos a veces hago hasta 100 chocobananos para la venta a un dólar cada chocobananos e invierto lo de que 10 dólares y gano 90 dólares pero así es la vida hay que trabajar si y pues de esa forma es como hago me chocobananos ahorita pues porque tengo ganas de comer y pues yo me los preparo bien ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a colocar a frizar que se fricen y ya luego le vamos a colocar lo que es el chocolate eso es que no se pierda en el final ahí ya están listos los los bananos ya ya están listos ahorita no voy a lo voy a frizar y ya luego les coloco el chocolate bueno amigos aquí ya tengo los bananos frizados como pueden darse cuenta ya está ahí aquí tengo el chocolate ahorita lo voy a derretir lo que hago yo para derretir el chocolate es que colocamos el agua ahí tengo el agua ya calientita y ahorita se van a dar cuenta como lo hago de esta forma es como derrito el chocolate coloco agua y luego coloco otro trastecito de chocolate y ahí se va derritiendo poco a poco como pueden darse cuenta ya el chocolate ya está casi listo ya ya se derritió y ahorita lo que vamos a hacer es embarrar los bananos para que queden con chocolate bueno aquí vamos a empezar a hacer los chocobananos de esta forma lo vamos a embarrar bien embarrado de esa forma esto rápido se seca rapidito rapidito y ahorita vamos con otro vamos a ponerlo por acá ese chocobananos de este caso es con el otro Se seque un poquito Y lo colocamos por acá Así como están aquí Miren como quedan Así, así van a ir quedando Vamos a hacer otro para que ustedes den cuenta Vamos a hacer otro Ahí está Ahí les muestro cuando ya Los termine todos para que vean como se ve Bueno amigos así es como quedaron Los chocobananos Miren Ahí están Miren como se ve el chocolate Delicioso Déjenme ahí en los comentarios Si alguna vez lo han Aprobado o han hecho o han comido Un saludo cordial Y si les gustó el video Pues suscríbanse al canal de cocina Comenten Denle like Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!